Ok, vamos con este videíto que tiene que ver con esta corriente, esta filosofía política Claro, es una filosofía política, la de los libertarios, ¿ok? ¿De qué se trata esta corriente política? Ok, comencemos por lo... en inglés se dice first thing first, ¿ok? Todos pertenecemos a una polis Tu polis puede ser una polis medianamente abierta, explayada, extendida O puede ser una polis que esté de alguna manera restringida a unos puntos muy pequeños, ¿ok? En todo caso sería una polis medianamente estrecha Donde todo el circuito de comunicación esté bastante bien intersectado, ¿ok? Entonces, todos pertenecemos a una polis Todos somos parte de una polis, ¿ok? Es un concepto griego de vida comunitaria Donde la mayor pena era casualmente extra... El ostracismo, ¿ok? Extraditarte del país Hacia una zona ajena a la polis, ¿ok? Cuando pertenecemos a una polis No hacemos que firmar un contrato Firmamos un contrato con la comunidad Esta comunidad, ¿ok? Siempre está regida por ciertas autoridades Que manejan ciertas instituciones Y que declaran una suerte de constitución, ¿ok? Que regula la vida de los ciudadanos Todos pertenecemos a una polis Sea una polis explayada O sea una polis restringida No importa, todos pertenecemos a una polis La polis sudamericana generalmente es una polis restringida La polis americana generalmente es una polis explayada, ¿ok? Donde en realidad no te conoce absolutamente nadie Ni siquiera tus vecinos te conocen Generalmente en Sudamérica Los vecinos sí te conocen No necesariamente, ojo, ¿eh? Pero sí te conocen El tema es que todos nos ceñimos A una constitución A un sistema de leyes, ¿ok? Los libertarios aparecen a finales del siglo XVIII Tiene mucho que ver, por supuesto Con todo el tema de la revolución francesa ¿Ok? Aparece Sobre todo en los escritos De este señor William Belsham ¿Ok? Pero eran otros momentos En donde se trataba de alguna manera De disolverse De todos los taxes, ¿ok? Y todas las imposiciones De lo que era la vida francesa En aquel momento Se acababa de dar la revolución Todo esto ya venía a precedir Los taxes, los impuestos Tienen mucho que ver Con la formación fundacional De los libertarios Los libertarios tienen muchas fragmentaciones Están los libertarios socialistas Están los libertarios capitalistas Están los libertarios Con una fuerte tendencia Social o cosas por el estilo Los libertarios son Están bastante bien digregados Sin embargo Los que nos ocupan ahora Son los libertarios capitalistas Los actuales libertarios Los que vendrán a ser una suerte De neoliberales Olvidémonos de izquierdas De derechas Eso no existe, ¿ok? Esas son estupideces Cuando hablamos de izquierdas O de derechas En realidad El término que adviene Es la conveniencia ¿Qué cosa es lo que a mí me conviene? Ahora bien ¿Qué sucede con los libertarios? Los libertarios Primero Que apuestan Por una disminución De las instituciones Gobernantes Dentro de un país Un pueblo Una ciudad O un reino Lo que buscan es Un menor control Menor control De las autoridades Es decir Hay que disminuir Las instituciones Que regulan La vida social ¿Ok? ¿Para qué? Para asignarle Más libertad Al ciudadano Que el ciudadano Esté en capacidad De tomar sus propias Decisiones Independientemente De cuáles sean Y aquí viene el problema Las reglas Que rigen La sociedad Las reglas Que rigen La sociedad Generalmente ¿Ok? En países Conservadores Están Basadas En la Biblia La Biblia En el Antiguo Testamento Da cuenta De la ley De Moisés Que no es otra cosa Que los diez mandamientos ¿Ok? Cuando tú le mencionas La Biblia Y los diez mandamientos Como base fundacional De la corriente Filosófica Conservadora Que no es otra Que no es otra Que la que trata De recluirse En los valores Tradicionales De una sociedad Cuando tú le mencionas La Biblia A un liberal Que no es precisamente Un libertario Inmediatamente Te lo rechaza Te lo rechaza Porque sabe Perfectamente Que se trata No solamente De una serie De hipótesis Que dan cuenta De una teoría Sino que se trata De una epistemología Filosófica Teológica Fundacional De la regulación De la vida De los seres humanos ¿Ok? Esta postura Siempre es rechazada Siempre es rechazada No solamente Por un liberal Progresista Sino además Por un libertario Que es el que nos toca El asunto Que nos toca En este momento ¿Ok? Es decir El libertario Siempre va a apuntar A disminuir A sesgar ¿Ok? De alguna manera A remover Las instituciones Que considera Que no fueran Necesarias Para la gobernación De un pueblo De un país De una ciudad De un reino ¿Ok? Los reinos son importantes Entonces El libertario El libertario Estaría Estaría De alguna manera Desautorizando Desautorizando ¿Ok? La constitución De una polis La polis Está basada ¿Ok? En instituciones Que además Tienen una constitución Si yo Pretendo Desconocer La constitución A partir A partir de ese Momento Yo me Transformo En un Transgresor Ahora bien ¿Cuál es el problema? Yo se los he manifestado En varios Videos Que yo soy monárquico Republicano Porque creo en la democracia Pero con fuertes Tendencias libertarias Mis fuertes Tendencias libertarias Obviamente Tienen que ver Con el aspecto De que hay que darle Al ser humano Se le tiene que asignar La capacidad De tomar Sus propias Decisiones Con respecto A los fenómenos Que acontecen En la comunidad Si a ti Se te restringe Esa capacidad Pues inmediatamente Tú tienes que alzar La voz Yo estoy de acuerdo En que hay que Disminuir Ciertos organismos Del Estado Que no caminan Todo lo que no camina Tiene que ser Disuelto Ahora bien Vamos punto por punto Vamos al tema De la educación En términos De la educación Yo estoy Medianamente De acuerdo Con los libertarios Porque el libertario Acusa Los clientes Acusa Que uno tiene que elegir La educación Que sea más conveniente Para sus hijos Independientemente De cuáles Sean las regulaciones Implementadas Por el gobierno De turno Es un tema picante ¿Ok? Pero en realidad Los padres de familia Pueden tomar Esa decisión ¿Por qué? Porque ven Cuál es el futuro Y dentro del futuro Eligen lo mejor Para sus hijos Si el país Si el país donde vivieran No se lo pudiera dar Entonces tendrían Que emigrar Al exterior Pero esa es una decisión De los padres El libertario Apuesta A que la educación Es una elección personal Yo estoy de acuerdo En ese aspecto Por eso tengo Fuertes tendencias Libertarias Porque estoy de acuerdo Estoy plenamente De acuerdo Un conservador Te va a decir Que el gobierno Te está facilitando La estructura educacional Suficiente Como para que tú puedas Implementarla Y acoplarla A tu vida Para salir adelante Y enfrentar Todos los retos De la vida Y está bien Está bien Porque eso mantiene De alguna manera El status quo ¿Ok? Pero el libertario Te va a decir No un momentito Es que eso a mí No me conviene Porque lo que yo busco Es diferente Que es un poco Lo que pasó en mi vida Cuando era jovencito Yo buscaba Algo diferente Una educación Diferente Yo buscaba Un mundo diferente Siendo muy jovencito Ya a finales del 83 Había emigrado Del país Entonces Yo estoy de acuerdo Con estos 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 Estatutos De la corriente Libertaria ¿Ok? Por eso tengo Fuertes tendencias Libertarias Sin embargo Tengo ciertas restricciones ¿Ok? Por el tema De la polis La polis Para mí Es fundacional En el establecimiento De un pueblo Una ciudad Una región Un país Un reino ¿Ok? Entonces En esos aspectos Para mí Hay una gran Este Controversia ¿Ok? Sin embargo Yo encuentro La resolución De parte mía Porque yo me conozco Y entiendo Cuáles son mis necesidades Y de dónde vengo Dónde estoy Y Dios mediante Hacia dónde voy Dios mediante Uno nunca sabe Mañana quizás Uno no se despierte ¿Ok? La vida es así Ahora bien En términos de Defensa Nacional Y es el tópico Para mí Más importante De todo El tema Libertario Que para ellos No lo es Para mí sí lo es El tópico De defensa nacional En términos De defensa nacional Los libertarios Entienden Que es importante ¿Ok? Milton Friedman Lo entendía Como algo importante ¿Ok? Para que Milton Friedman Premio Nobel Economía ¿Ok? No me acuerdo En qué año Fue premio Nobel 7-7, 7-8, 7-9 Corríjame Si estoy equivocado Era un Conspicuo libertario ¿Ok? Él decía Que sí Era muy importante Era Extremadamente importante El tema De defensa nacional Para mí Ustedes lo saben Es Lo primero Que debe presentar Un estadista Que postule La presidencia De cualquier país Sudamericano Defensa nacional Lo demás Es el resto Una semana después Tomas el tema De economía Pero defensa nacional Es lo primero Lo primero Lo primero Lo primero Que tiene que Presentar Todo estadista Defensa nacional Aseguras el norte Aseguras el sur Aseguras la costa En el caso del Perú Aseguras el tema De la selva Y después te metes En el tema De economía Y los demás Este Ministerios Pero primero Defensa Primero Primero Defensa nacional Primero Defensa Primero Defensa nacional Lo más importante Fronteras Y después Todo el tema Doméstico En este caso Terrorismo Primero Defensa nacional Los libertarios Le dan Le dan El peso Este Suficiente Ok Y necesario Al tema De defensa nacional Sin embargo A diferencia De los conservadores Que dicen Que siempre Siempre El estado Debe promover El gasto De defensa nacional En detrimento De otras necesidades El libertario Dice Un momentito Si Defensa nacional Es importante Pero Pero Si yo tuviera Una necesidad Inmediata Que tiene que ver Con Mis necesidades Cruciales Entonces Yo prefiero Que primero Se me atienda A mí No nos olvidemos El concepto Y el criterio Libertario Pasa por El respecto Irrestricto A los derechos Del prójimo Es decir Yo respeto A la comunidad Yo hago Lo que a mí Me da la gana En la medida En que yo No transgreda Los derechos Del prójimo En la medida En que yo No transgreda Los derechos Del prójimo Yo soy libre Soy libre En la medida En que yo No lastime No menoscabe No socave Los derechos De mi vecino Del prójimo Del otro Ciudadano De a pie En términos De defensa Nacional El libertario Dice Si el gasto En defensa Nacional Está transgrediendo Las necesidades Que yo tengo Entonces Hasta ahí Llegaste No gastes más No gastes más Sin embargo Habría 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 Un punto de encuentro Entre conservadores Y libertarios ¿Ok? No menciono A los socialistas En este aspecto Porque el socialismo No es otra cosa Que control ¿Ok? Control Control El socialismo Apunta a Controlar Al ciudadano Yo controlo Tu vida Y escuchan Lo que voy a decir De esto se trata El socialismo Más que todo El socialismo Que deriva En comunismo Yo controlo Tu vida En la medida En que más adelante De A partir de este control Yo pueda Hacer una vida Próspera Para mí Y para mi familia Eso es el comunismo ¿Ok? El comunismo No es todo Lo que ustedes Han escuchado El comunismo Pasa Por la ambición La ambición De un grupo De elite De tomar el poder Promover Un criterio De vida Austero ¿Ok? A partir de la negación De los derechos De los ciudadanos Sobre la base Del control Algo que abandonó Rusia Y algo que Abandonó La China De Mao Zedong ¿Ok? Son conceptos Que en realidad Han desaparecido Por eso Cuando se habla De izquierdas Y de derechas Se está hablando De conveniencia ¿Qué es lo que A mí me conviene? Por eso Las derechas Y las izquierdas No existen No existen Y uno de los que Liquidó El tema De las izquierdas Es este diputado Español Pablo Iglesias Al comprarse Esa Inmensa Inmensa Casa Una mansión Un chalete enorme En la zona De Galapaguer Galapaguer Ahí al noreste Corréjame si estoy equivocado Equivocado Noreste Noroeste De Madrid Una cosa espectacular Que hasta Cuando caminabas Por esa casa El piso Tenía galefacción Una locura Finalmente Terminó siendo derrocado Este señor El pelucón El jipón Pablo Iglesias Ahí terminó El tema Esto de las izquierdas Derechas Una barbaridad Una pobredumbre De frasiología Para describir Las corrientes Políticas Hablar de izquierdas Y de derechas Es hablar de Qué cosa es lo que a ti Te conviene Yo soy una persona De ventas A mí no me van a tocar A mí no A fulano A fulano A mí no Conmigo no Tiene que ver Con qué cosa es lo que A mí me conviene Qué cosa es lo que A mí me conviene Cuando hablamos De izquierdas Y de derechas Estamos hablando De qué cosa es lo que Te conviene a ti ¿Ok? ¿Cuál es la parte De la torta Que te va a tocar O que se te va a asignar? Ok El tema de las drogas En el té En el En el universo En la corriente Y la filosofía Política libertaria Los libertarios Dicen que No tendrían que haber Restricciones Que tú tendrías Que tomar Total Control Del derecho A decidir Qué es lo que consumes Y qué no consumes Y vamos a sumar El tema del alcohol Y que en realidad En algún momento Tú vas a estar En capacidad De decidir Si esto te está Destruyendo O no Y tener la capacidad De tomar la decisión De decir Hasta aquí llegué La ciencia demuestra Lo contrario En realidad La gente Que se mete En el mundo Del alcohol De las drogas Terminan siendo destruidos Cuando finalmente Pasan este Point of No return Este punto De quiebre Donde ya no pueden Regresar Aquí En South Beach Hay más o menos Unos 65 70 80 Mendigos Que han caído Profundamente En el tema De las drogas Y el alcohol Y en realidad Esta gente Estos son los verdaderos Libertarios Esta gente Lo único que busca Es la libertad Quieren ser libres No quieren ir A la cárcel Para no perder Su libertad Pero tampoco Quieren ir A un shelter Shelter Quiere decir Una vivienda Que les provee El gobierno Puede ser transitoria Ok Tres meses Seis meses Un año Después lo trasladan A otras viviendas A veces mejores A veces más precarias No importa Este país Tiene esa capacidad Ok Pero no quieren estar ahí Porque quieren ser libres Quieren estar acá Caminando 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 Por todo South Beach Quieren chupar Quieren entrar a las licorerías Quieren robar Roban en todo momento Les importa un huevo Si los atrapan Porque saben que los van a volver a soltar Porque claro Las cárceles no los quiere nadie Esta gente es libertaria Esta gente lo que quiere Es vivir Completamente libre Pero claro Cometen un error Transgreden el derecho De los demás Al robar Ok Y al lastimar Algunas personas A veces se involucran Con terceras personas Y los lastiman No lo he visto mucho Pero sucede Ok Sucede 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 Más que todo Cuando hablan Y dicen cosas feas Y han atacado A algunas personas Generalmente lo hacen Por drogas Y lo hacen por este Por el alcohol Ok Ahora bien Entonces estamos Estamos avanzando En todo el tema De los este Los libertarios Ahora bien Que cosa Que cosa Es lo que sucede Estados Unidos Es un país Que lucha por la libertad Ok Este país Siempre ha luchado Por la libertad Cualquier guerra Que ustedes vean Donde Estados Unidos Se involucre Es porque está luchando Por la libertad Ok Es porque está luchando Por la libertad El cometido De involucrarse En la primera guerra mundial En el Fue del 14 Al 18 Estados Unidos Ingresó más o menos En el 16 17 Fue en aras De luchar Por la libertad Cuando se involucran En la segunda guerra mundial Fue en aras De luchar Por la libertad Independientemente Del ataque A Pearl Harbor Ok El 7 de diciembre Del año 41 Fue en aras De luchar Por la libertad El tema de Corea En el año 51 52 53 También fue Luchando por la libertad Ni hablar el tema De Vietnam Una estupidez de guerra Fue también Luchando por el tema De la libertad 62 63 Finales de Kennedy Hasta la caída De Nixon Ni hablar Lo que hemos vivido De la tormenta Del desierto La guerra De los Balcanes De Clinton Y Naciones Unidas Y todo lo que hemos visto Después de las torres Afganistán Y Lo que fue la guerra fría Lo que es esta nueva Guerra fría Con la China Con Rusia Y es parte De la ex Unión Soviética Con Irán Todo lo que está Aconteciendo En el Middle East Con Israel En fin Anyway Ahora bien Ser libertario Ay Dios mío Ser libertario Implica Ahí hay todo Un manejo De eufemismos De perubrulladas Que en realidad Te llevan A un estilo De vida Este Que no lo tienes Que no lo has tenido Y nunca lo vas a tener Ok Una persona Que se acuse Libertaria Nunca tiene Ese estilo De vida Ok Ese es el problema De muchos Este De todos los Excomunistas Comunistas Y este Y socialistas Y cosas Por el estilo En realidad El único gobierno La única corriente Que más o menos Ha tenido éxito Ok Independientemente Del capitalismo americano Han sido Ha sido Este Este Socialismo Este Europeo En reinos Como el reino De Suecia Como el reino De Noruega Como el reino De Bélgica Ok Este En república Como la república Francesa Como el Commonwealth Canadiense Ok Este El socialismo Ha tenido éxito Cuando hablamos Del socialismo Estamos hablando De una distribución De la riqueza Fundamentalmente En términos de Educación Y salud Ok Que es lo más importante Cuando hablamos Este De la forma De gobierno De estos países Ok Estados Unidos Es un país Este Capitalista Al mango Al mango Ok Que en realidad Tiene una visión Muy conservadora Muy Muy Conservadora Independientemente Del partido republicano Estados Unidos Es un Es un país Fortísimamente Conservador Ok Por eso Tiene el Bible Belt Este Ahí Entre Entre Luisiana Entre 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 Alabama Entre Georgia Subiendo un poquito Por Tennessee Kentucky Donde El tema De ser evangélico Es 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 fundacional Lamentablemente Esto ha traído El surgimiento De los Patriots Del Tea Party Toda esta gente Que apoya Incondicionalmente A Donald Trump Que va a ser El candidato Me parece Para el 2024 Ok Anyway Entonces Los libertarios Los libertarios En realidad Yo teniendo Fuertes tendencias Libertarias Yo pienso Que la corriente La filosofía Política Libertaria Tiene Asidero Como aporte Tiene Asidero Como propuesta Tiene Asidero En términos De intención Ok Tiene Asidero En términos De 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 Promover Una vida Mucho más Llevadera El término El tema Del matrimonio Por supuesto Apuestan Al matrimonio Igualitario Este En lo que yo No estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo En la unión libre Pero no en el matrimonio Igualitario Porque no fue Dictado En la ley De Moisés Y Jesús Tampoco lo convalidó Ok Este De modo que no puedo estar de acuerdo Porque creo en la Biblia Este Pero Sin embargo Este Ahora se están haciendo estudios De las parejas Este Del mismo sexo Con respecto a la crianza De los hijos Y cuál es el El desenlace De estos chicos Estos chicos recién están Este Llegando a la A la adolescencia Algunos ya pegaron la vuelta De los De los Este De los 30 Todavía no se pueden hacer estudios Este Interesantes Al respecto Este De si el matrimonio Igualitario Este Disolvería Este La familia O Contribuiría A este Al desarrollo De la familia Ok Es un tema picante Es un tema picante Yo dejo la pelota ahí tirando Para el que quiera La quiera recoger Ok Es un tema picante Todavía no hay Este Yo prefiero El tema de la familia tradicional Ok Pero En fin Ese es un tema picante Muchos Este Libertarios No están de acuerdo Con esa propuesta Este Pero no lo dicen No lo dicen En voz alta Ok Ahora bien Son muchos los tópicos Pero sin embargo Tenemos que regresar Al tema del contrato El contrato Que estableces tú Tú que me estás escuchando En Guayaquil, Ecuador En Bogotá, Colombia En Caracas, Venezuela En San José, Costa Rica En Tamaulipas, México Tú que me estás escuchando En San Antonio, Texas En Rosario, Argentina En Punta Arena, Chile Porque me estás escuchando En Montevideo, Uruguay Yo sé que me estás escuchando Ok Tú has firmado un contrato 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 Tienes un pasaporte Tienes un DNI Y tienes una forma De comportarte en la sociedad A partir De la constitución De tu país Tú la respetas La respetas No vamos a decir Que la respetamos A rajatabla Pero la respetamos Tú tomas Tus propias decisiones En la medida Que tu país Te permita Tomar decisiones Ok Pero siempre Volvemos a lo mismo Ya que has firmado Un contrato Del que Casi no puedes resignar La única forma De resignar Es emigrar Por supuesto A otro país Esa es una forma De resignación Del contrato social Que estableces Con tu polis Tú tienes derecho A hacer lo que te convenga Por eso La palabra conveniencia La palabra conveniencia El término El concepto El constructo teórico De la conveniencia Es inherente Es inmanente Al ser humano Cuando hablamos De conveniencia Estamos hablando De qué cosa Es lo que a mí Me va a facilitar La llegada A mis objetivos Personales Cuando yo hago Lo que me conviene Lo que estoy haciendo Es facilitando El acceso A mi propuesta De vida Ok Entonces La corriente libertaria Tiene un serio Problema Cuando enfrenta La constitución ¿Por qué? ¿Por qué? Si la La plataforma Que establece El criterio Con el que yo veo El mundo Pasa por el respeto Irrestricto Al derecho De los demás ¿Qué hace un libertario Cuando no está De acuerdo Con las decisiones Que toma Una tercera persona? Es ahí donde El libertario Da cuenta De su conducta La conducta Es la expresión Social De tu Dasein Como ser humano En una comunidad Cuando tú Cuando tú Renuncias A los principios Que tú promueves Dentro de la comunidad Tú dejas de ser libertario El libertarismo En realidad No Ha tenido El éxito Que ha buscado Y por eso Se ha quedado Solamente Como corriente Como filosofía Política Porque no Tendría Asidero Asidero En una Verdadera Formación De un pueblo De una ciudad De una nación O de un reino Menos en un reino Donde el rey Es el dueño O la reina Es el dueño De todo Eso es imposible Ahí hay una Enorme contradicción Enorme contradicción Del libertario El libertario Ok Tiene que entender Que el manejo El manejo De una Comunidad Necesita De manera Perentoria Perentoria El establecimiento De leyes Que permitan Que un pueblo O una ciudad Pueda conducirse De manera regular Porque el día Que yo quite El semáforo De la esquina De tu casa A la semana Se mataron 15 personas Entonces Tienen que haber Regulaciones Dentro de una Comunidad A las que En realidad El libertario Se opone Porque dice Yo tengo el derecho De vivir Mi propia vida En la medida Que no trasgreda La vida De terceras personas Pero ¿Qué pasa Si te pasas La luz roja Y atropellas A una tercera persona Le quitas La vida Y esgrimes Que tú eres libertario Y que te pasaste La luz roja Porque tú Tenías necesidad Urgente La necesidad De llegar A una determinada Oficina Porque si no Ibas a llegar tarde Y ya no ibas Entonces Entonces Hay una contradicción Hay que respetar Las leyes Que rigen Una ciudad Un país Un reino Para poder Vivir todos En paz El libertario Ahí encuentra Grandes Dificultades Porque no puede Y dice ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces Es por eso Que en realidad El libertarismo Camina más En Estados Unidos Que en países De Sudamericanos ¿Ok? Porque acá en realidad Si tú Si tienes Muchas posibilidades Para elegir Tú acá tienes Posibilidades Para elegir ¿Ok? Tú puedes ejercer Tu vida libertaria En Estados Unidos En Sudamérica Es muy difícil ¿Cómo vives? ¿Cómo? A ver Vamos a pensar Que Javier Milley Llegar a la presidencia Argentina ¿Cómo le gobierna El 51% De peronistas? Que todo lo que esperan Es que el gobierno Les dé de comer No me refiero A los ñoquis Me refiero A la gente Que vive del gobierno Por puestos Asignados Por el gobierno Y por prebendas Y gollerías Del gobierno ¿Cómo gobierna Javier Milley? A un país Cuyo 51% De la población Son peronistas Imposible Es decir El libertarismo No se puede dar En la Argentina Puede ser un aporte Puede ser un aporte Puede ser una facilitación Puede congregarse Puede reunirse Puede sumar Puede sumar Pero no puede gobernar Tendría que Recoger La facilitación Del término conveniencia Javier Milley Tendría que gobernar De acuerdo a lo que le conviene Pero ya no de acuerdo Al libertarismo Peor en Chile Un país Sumamente marcado Por tendencias socialistas Menos aún en Chile El libertarismo No podría Caminar Con este señor Axel Axel Kaiser ¿Ok? Tampoco podría caminar No pasa de ser Un aporte En países como Ecuador Como Colombia Como Perú Tendría más viabilidad ¿Ok? Tendría más viabilidad Porque las estructuras De Estado Son más dóciles ¿Ok? Son más flexibles Existe la posibilidad De imprimir Una nueva estructura En este tipo de países No tanto en Colombia Pero sí en el Ecuador Y sí en el Perú ¿Ok? Sí se puede Sin embargo Encontraría ciertas dificultades También ¿Ok? Más aún con este 51% Que ha votado Por este señor Este Pedro Castillo En el Perú ¿Ok? Ahora bien Entonces este respeto Este respeto Irrestricto a los derechos Del prójimo Encuentran Este Muchos obstáculos En países Por ejemplo Como los países Sudamericanos Porque no tienen Viabilidad No tienen viabilidad La mejor forma De vivir Es en una polis ¿Ok? Que esté Manejada Por una constitución Una constitución Que regule La vida De los individuos En este caso De los ciudadanos No existe Otra posibilidad De modo que El libertarismo No es otra cosa Que Este El libertarismo No es otra cosa Que La presunción De 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 Que Finalmente Te va A Llevar Al Desconocimiento De 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 Porque cuando yo empiezo a vivir mi propia vida, te empiezas a apartar, ¿ok? Te empiezas a apartar. Y son ejemplos, este, los menonitas, este, hay muchas comunidades, hay muchas comunidades que se han apartado. Hay muchas comunidades, muchas comunidades que se han terminado apartando de la sociedad y finalmente lo único que han hecho es generar mucha discriminación, ¿ok? Y ese es uno de los riesgos en los que puede caer el libertarismo, en terminar siendo discriminadores de terceras personas, justo lo que precisamente deploraban, ¿ok? En un comienzo. Y volvemos al término que es inherente e inmanente al ser humano. El ser humano siempre va a buscar su conveniencia. ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué cosa es lo que me conviene a mí? ¿Qué cosa es lo que me conviene a mí? Por eso, en términos de manejar un gobierno, siempre es bueno tener una visión de qué cosa es lo que tú quieres para tu país. ¿Qué cosa es lo que tú quieres para tu país? Cuando te pones a hablar de izquierdas, de derechas, de derechas, de izquierdas, de izquierdas, de derechas, de izquierdas, no estás hablando de otra cosa que de qué cosa es lo que te conviene, loco. ¿Qué cosa es lo que te conviene, loco? ¿Qué cosa es lo que te conviene? Ahora, el caso de Venezuela ya es otra cosa, ya les expliqué lo que es el comunismo. El comunismo pasa por el control de terceras personas con el objetivo de formar una élite para beneficio propio. Por ejemplo, ese es el comunismo. Desconociendo los derechos, por supuesto, de terceras personas. El comunismo no es otra cosa que eso. Izquierdas, derechas, derechas, eso no existe. Eso es un verdadero pancomierda que no existe. Y si no, pregúntenle a Pablo Iglesias, ahí diputado de Podemos en España, y la casa que se construyó, ahí en un barrio, Calapaguer, al noreste de Madrid, pregúntenselo ustedes, y él se los va a responder, él le va a responder lo que es ser de izquierdas. Él le va a responder. Él tiene todo, tiene todo un bagaje para responderle. ¿Qué significa ser de izquierdas? Una casa de un millón de dólares. Eso significa ser de izquierdas. ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que más me conviene? El libertarismo no tiene, no sé, yo tengo fuertes tendencias libertarias, pero tienen que ver con mi espíritu de vida, con mi creatividad, con algunos aspectos libertarios que yo los recojo y me parecen interesantes, pero no más. Creo que hay que reducir el gobierno. Definitivamente el gobierno tiene que ser reducido. Estoy convencido que el gobierno tiene que ser reducido. No puede haber tanto control con respecto al tema de las drogas, de la familia. Estoy de acuerdo también, estoy de acuerdo con los libertarios en que la familia no puede estar fundamentada a partir de la religión católica. Creo que tiene que haber aceptación de la religión musulmana, budista, mormones y hasta las sectas religiosas. Se tienen que aceptar, loco, porque es decisión de la gente. En ese aspecto yo tengo esas fuertes tendencias libertarias de aceptación. No puede ser que la familia sudamericana esté solamente signada a partir de la religión católica. No me parece correcto. Menos aún de un católico que no conoce la Biblia. En Sudamérica el católico tradicional no tiene idea de lo que es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, pero no tiene la menor idea. En Sudamérica, quizás el 0.5 ha leído El Quijote, Don Quijote de la Mancha, perdón, se le dice El Quijote, pero Don Quijote de la Mancha es el libro de Miguel de Cervantes, pero todo el mundo habla del libro y nadie lo ha leído. Es un libro de este tamaño, por si acaso, que nadie lo ha leído, pero todo el mundo habla. Lo mismo pasa con el tema de la religión católica. Todo el mundo habla de Dios y nadie conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia, loco. Y siempre volvemos a lo mismo. ¿Qué cosa es lo que más me conviene? ¿Qué cosa es lo que más me conviene? Y en términos de conveniencia, yo no pienso que un gobierno libertario, a rajatabla, y desgrimido a pie juntillas desde el palacio de gobierno, sea lo que le convenga a una nación. Yo pienso que no le va a convenir. Siempre una nación tiene que estar cimentada bajo la estructura de una polis. Siempre debe estar cimentada bajo la estructura de una polis. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Te regreso con otro video. Adiós, chucho.